hola bienvenidos a un nuevo vídeo de disney dream life valley en el vídeo de hoy os voy a decir cómo se hacen todas las misiones de la patata dorada y de la patata roja azul morada verde naranja y creo que con eso ya están todas las patatas el vídeo es un poco largo porque os voy a contar paso a paso cómo se hacen las misiones de cada una de las patatas pero si vosotros ya tenéis las misiones de alguna hecha os podéis quedar en el vídeo igual porque lo voy a dividir por capítulos para que vayáis a la patata del color que os interese yo cuando empecé a grabar este vídeo tenía solamente tres patatas la dorada la azul y la roja y me faltaba la naranja la azul la morada y la verde vale os voy a explicar cómo se consiguen todas tanto las que yo ya tenía en este vídeo como las que no tenía vale vamos a empezar primero por la patata dorada la patata dorada es la primera que introdujeron en el juego vale al principio se conseguía mediante código pero desde la última actualización ya no se consigue así vale para conseguirla tenéis que ir a la tienda de gilito vale y una vez dentro de la tienda de gilito tenéis que acercaros donde está la caja fuerte del tío gilito vale justo donde estoy yo ahora y ahí os aparecerá un botón de interaccionar y cuando interactuéis con ese botón os caerá la patata dorada vale es muy fácil conseguirla vale esto no es necesario pero si vamos a la casa de merlín nos dan unas pistas sobre lo que tenemos que hacer con esta patata vale no es necesario que vengáis aquí esto simplemente os lo digo como curiosidad y qué es lo que tenemos que hacer con la patata dorada pues tenemos que seguir unos pasos lo primero que tendréis que hacer es ir a la cueva esta secreta que hay en la playa y una vez que estéis en esta cueva tenéis que bajar hasta el piso donde colocamos los cultivos para pasar a la siguiente puerta vale y aquí donde colocamos los cultivos vemos que hay una mesa con una piedra en forma de rombo vale y vemos que aparecen unos unos interrogantes y podemos interactuar con ella pues colocamos la patata en la mesa y nos da esta zanahoria dorada cuando tengamos la zanahoria dorada tenemos que ir a casa de elsa y en la mesa del salón de la casa de elsa aparecerá otra piedra con forma de rombo y también podremos interactuar con ella así que colocamos la zanahoria dorada y nos dará el cangrejo dorado lo recogemos del suelo y pasamos a la siguiente ubicación la siguiente ubicación es el castillo una vez dentro del castillo tendréis que ir arriba del todo y también habrá otra piedra yo estoy subiendo por las escaleras de la izquierda pero la piedra está en la zona de la derecha ahí junto a las escaleras en el piso de arriba del todo en el banconcito está la piedra así que nada interactuar con ella y metéis el cangrejo dorado y os dará una espina de la noche dorada y con la espina de la noche pues lo mismo la recogéis y una vez que la tengáis ahora sí que sí esto sí que es obligatorio que vayáis a la casa de merlín interactuáis con la piedra que hay en su mesa y colocáis la la espina de la noche y ya tenéis este brebaje de color dorado así que esto es todo lo que hay que hacer con la patata dorada vale ahora hay que seguir haciendo las misiones de la siguiente patata así que ahora vamos a hacer las misiones de la patata roja en el reino de remy hay unas notas en las que obviamente cualquier persona no se da cuenta de esto pero hay una notita en la que nos dice cuáles son los ingredientes que tenemos que usar con la patata dorada así que no hace falta que vengáis aquí y yo os voy a decir los ingredientes que tenéis que usar por cierto para conseguir la patata dorada tenéis que ir a casa de remy y aquí como en la encimera o en la nevera os aparecerá una marca con la con la que interaccionar y si interacciones con ella pues os hará la patata ahora os voy a decir los ingredientes que tenéis que cocinar junto con la patata dorada y son los siguientes yo os recomiendo que pongáis los mismos que yo porque son los que os van a funcionar sí o sí no sé qué pasa si si os equivocáis no tengo ni idea pero por si acaso no os equivoqué y los ingredientes que yo he puesto son la patata roja el schluss que se compra en el mismo restaurante un pescado que yo he usado el bogavante una frambuesa y chile y ya con eso os sale este guiso raro y que tenéis que hacer con este guiso raro pues ahora sí que tenéis que ir obligatoriamente al reino de remy donde hicisteis por primera vez las misiones para conseguir a remy y donde están las notitas pues tenéis que colocar este guiso raro vale y ya os aparecerá la poción está de color rojo así que estas son todas las misiones de la patata roja ahora vamos a pasar a las misiones de la siguiente patata que es la patata naranja vale yo la patata naranja no la tenía así que lo voy a hacer todo desde el principio vale habéis visto que me he metido en la sala secreta esta que hay en el castillo vale si os venís aquí en la que hay junto al barco en una botella hay un mapa y en el mapa nos dice que nos tenemos que poner las gafas estas que usamos en una misión vale son unas gafas como división nocturna entonces tenemos que colocarnos estas gafas para poder conseguir hacer esta misión vale yo ya me las he colocado así que vamos a empezar a buscar pepitas aquí por ejemplo veis que está la primera pepita si yo me quito las gafas la pepita desaparece es decir necesito las gafas sí o sí para conseguir todas las pepitas hay un total de 20 pepitas lo cual son muchísimas pero bueno yo os voy a decir la ubicación de todas y cada una de ellas vale aquí en la habitación secreta está ya hemos conseguido la primera dentro del castillo hay algunas más vale esto es en el tercer piso al lado de una planta luego en la entrada nada más girar a la izquierda detrás del pilar encontraréis otra pepita vale en la habitación está secreta al lado de la habitación que hay un poco más al fondo hay otra y luego dentro de la misma habitación también encontraréis otra pepita junto a un barril entre un barril y el puesto de fabricación que estás al principio me las había dejado así que tuve que volver para recogerlas en el segundo piso donde está el pilar este tenéis otra en el medio lo que pasa es que se confunde con las estrellas del suelo y casi ni se ve en el mundo de wally hay dos una entre el puesto de fabricación y la nevera rota y otra por aquí no sé cómo explicaros lo vale pero está como a la derecha nada más entráis a la derecha en el mundo de vallana nada más entráis hay uno a la izquierda como donde se acaba la harina aquí vale donde estoy recogiendo yo ahora mismo una luego hay otra junto a la hoguera que casi ni se ve tampoco que con la arena súper difícil verlas luego hay una detrás de este bloque de palmeras y piedras y luego si subís la rampa donde está la palmera esta que hace como una curvita pues también hay otra ahora tendréis que ir al mundo de remy y donde están los cacahuetes también hay una pepita del suelo que también casi ni se ve y en el mundo de frozen detrás de los pilares de la entrada hay una luego la siguiente pepita es un poco difícil de encontrar vale pero donde está el montículo este de piedras giráis hacia la izquierda y continuáis un poco y junto a una piedra hay una pepita que es muy difícil verla pero ahí está para la siguiente pepita tendréis que encontrar el puente congelado y justo debajo de unas flores así como otoñales naranjas pues está esta pepita ahora nos vamos al reino de toy story hay una pepita en la parte derecha de la cama donde está la granja luego hay otra en una esquina donde está este cuadro de nubes las pepitas de aquí son un poco más fáciles de encontrar la verdad luego hay otra pepita dentro del armario y la última pepita la podréis encontrar nada más entrar junto a la mochila esta roja a la izquierda de la mochila cuando ya tenéis todas las pepitas las 20 pepitas ya podéis craftear en vuestro puesto de fabricación la patata naranja y luego tenéis que ir a la pestaña de poción y encantamiento y debajo del todo tendréis que fabricar la poción naranja con la patata naranja y un bigal así que si no tenéis viales pues tendréis que fabricar uno y luego ya podréis fabricar la poción naranja y con esto ya sería todo ya serían finalizadas las misiones de la patata naranja pero todavía nos quedan unas cuantas patadas más así que vamos a continuar la siguiente patata es la patata azul vale la patata todo se puede conseguir en casa de úrsula y estáis viendo la que está ahí voy a recogerla y ahora os voy a explicar lo que tenéis que hacer con esta patata tenéis que ir al reino de vallana vale y tenéis que ir hacia la derecha vale y tenéis que como continuar un camino invisible que hay por el agua y tenéis que ir como por detrás de estas rocas y seguís el camino y al final encontraréis como una playa y en esa playa hay como una caracola azul vale pues tenéis que recoger esa caracola vale y luego a bueno por cierto tenéis que tener la patata azul en el inventario si no creo que la caracola nos va a salir vale después tenéis que ir al sitio donde os encontré estéis por primera vez con ariel vale así que vamos para allá y también tenéis que tener la patata azul y la caracola en el inventario en todo momento si no puede ser que no os salga el siguiente objeto que tenéis que conseguir vale tenéis que venidos por aquí y lo mismo tenéis que caminar por el agua que hay como un camino invisible y tenéis que ir como a la mini playita esa que hay ahí a la derecha bueno ahora mismo en el frente y tenéis que conseguir la estrella de mar así que la recogéis y ya podemos pasar a la siguiente ubicación ahora tenemos que volver a ir a la cueva mística esta que hay en la playa vale y una vez entremos en la cueva mística tenemos que ir al nivel inferior o sea tenemos que bajar hasta abajo del todo vale no tiene pérdida una vez que estéis abajo del todo vale tenéis que conseguir un libro que ya se está viendo por ahí y tenéis que meteros como aquí a la izquierda entre las piedrecillas y los pilares para poder llegar hasta donde está el libro lo mismo tenéis que tener también la patata azul y todos los objetos si no no os saldrá la cuarta ubicación son las minas de vitalis vale esto es un poco complicado vale así que lo voy a explicar detalladamente nada más entrar tenéis que ir hacia la izquierda y luego tenéis que seguir el camino vale tenéis que seguir el camino hasta que encontréis un túnel con unas setas luminosas cuando lleguéis al túnel de las setas luminosas tenéis que seguir hacia adelante y en la próxima intersección tenéis que girar hacia la derecha donde hay unas vías que terminan o sea y como un final vale pues no hay ningún final porque a la izquierda hay un caminito invisible que nos lleva a esta gema azul vale así que tenéis que ir por este camino cuando haya recogido esta gema tenéis que volver otra vez al túnel de las setas luminosas y tenéis que continuar por ahí y en el siguiente caminito tenéis que girar hacia la derecha luego seguir recto hasta que encontráis este trocito de agua donde podréis interactuar con él y tendréis que poner la patata y los cuatro objetos que habéis recogido una vez que colocáis todos los objetos os aparecerá la poción azul así que esto es todo lo que tenéis que hacer con la patata azul la siguiente patata es la patata morada y la patata morada para conseguirla tenéis que ir a la cueva esta que está en las cumbres heladas donde os encontrasteis con hola por primera vez si os metéis en esta cueva veis que al fondo al fondo del todo hay un portal y este portal os hablará y tendréis que darles unas respuestas pues tendréis que darles las respuestas correctas para que usted la patata tenéis que decirle primero patata luego el libro luego sueños luego equitus fígitos luego pez globo luego tenéis que decirle cristal después tenéis que decirle recolección después tenéis que decirle el olvido después tenéis que decirle frambuesa y ha llegado la pregunta final tenéis que decirle magia y si acertáis las respuestas os dará la patata morada pero todavía necesitaremos la poción morada así que os voy a decir lo que tenéis que hacer para conseguir la poción tenéis que ir a un puesto de fabricación y una vez en el puesto de fabricación tenéis que convertir la patata morada en una poción para ello necesitaréis la patata y un vial si no tenéis el vial pues lo construís y una vez que lo tengáis ya podéis mezclarlo todo en la pestaña de poción y encantamiento si no veis la poción bajáis que os aparecerá abajo del todo y hasta la verdad es que esta patata ha sido bastante fácil de conseguir y ahora vamos con la última patata la patata verde para conseguir esta patata hay que pescar y hay que conseguir unas botellas que hay que conseguir pescando vale en la playa tenemos 5 botellas vale la primera está aquí en la zona más cercana al claro de la confianza para conseguir las botellas tenéis que tirar el anzuelo cerca de la botella y os aparecerá un punto de pesca dorado es importante que os aparezca el punto de pesca dorado vale la siguiente botella de la playa está al lado del puente este de madera y lo mismo para conseguir cada una de las botellas tenéis que conseguir que os aparezca un punto de pesca dorado si no os aparece el punto de pesca dorado es que no estáis apuntando bien con la caña luego hay dos botellas que están cerca de la islita está al lado de la piedra calavera la primera es esta de aquí y luego os aparecerá otra que ahora os enseñaré dónde está vale la otra botella está justo aquí en la parte derecha de la roca calavera y la última botella de la playa deslumbrante está cerca de la cueva está donde vimos a úrsula al principio pues ahí vale en el bosque de la valentía sólo hay una botella y está en la zona de agua que hay en la parte derecha de la casa de el sábale donde estáis viendo que estoy pescando yo ahora mismo en las cumbres heladas también hay sólo una botella y esta botella está en el río que hay entre los dos puentes vale el puente de hielo y el puente de piedra así que por ahí si la buscáis encontraréis la botella de las cumbres heladas vale en el claro hay un total de cuatro botellas vale la primera está aquí en la parte derecha del puente de piedra las botellas del claro de la confianza a mí me costaron un poco más de encontrar porque entre los nenúfares que hay en el agua y tal alguna me resultó difícil de conseguir vale en el embalse este pequeñín hay otra que es la que estoy recogiendo yo ahora mismo en este momento la tercera botella la encontraréis en la zona está de agua grande que hay donde hay unas cuantas cascadas que justo en la parte de atrás está la meseta soleada pues ahí encontraréis otra botella que como veis yo la tengo ahí debajo de los nenúfares y me resultó como súper difícil de encontrar y la cuarta botella está a la parte izquierda del sauce y del puente de piedra pero bueno en la parte esa del riachuelo que hay entre los como los dos puentes también el de madera y el de piedra o sea que en este riachuelo la encontraréis en la pradera también hay solo dos botellas la primera está en el estanque este pequeñito y luego hay otra en el estanque grande que ahora iré a por ella y os diré dónde está vale la siguiente botella está aquí en el estanque grande al lado de la piedra esta es bastante fácil de encontrar no creo que tengáis ningún problema en la meseta hay otras dos botellas una está también en el estanque grande del fondo del todo que no creo que os cueste verla y luego hay otra en el río justo detrás del estanque que está también entre los dos puentes así que no creo tampoco que os cueste mucho verla la verdad y la última botella está aquí en las tierras olvidadas también en el embalse pequeño así que nada la cogéis y ya tendréis todas las botellas una vez que las tengáis todas bueno lo podéis hacer en realidad esto cuando las vaya escogiendo una a una pero yo lo hice al final tenéis que abrir todas las botellas y os darán unas pepitas de esmeralda así que tenéis que abrir todas las botellas para conseguir todas las pepitas y cuando hayáis abierto todas las botellas tenéis que tener un total de 16 pepitas si no es que alguna os falta vale cuando tengáis todas las pepitas tenéis que iros a un puesto de fabricación y aquí fabrica es el cristal de jade con las pepitas de las botellas no necesitáis nada más y una vez que tengáis el cristal de jade tenéis que ir otra vez a las minas de vitalis y tenéis que ir a la habitación secreta vale para llegar a la habitación secreta tenéis que entrar en las minas y luego tenéis que ir hacia la derecha y continuar el camino hasta que encontréis la habitación secreta que no es la primera vez que hayáis ido a esta habitación así que deberíais haberla visto ya alguna vez y una vez aquí dentro tenéis que interactuar con la bola esta de cristal de color verde y os darán una semilla vale esta semilla hay que plantarla en las tierras olvidadas vale la podéis plantar en cualquier lugar de las tierras olvidadas pero tiene que ser en las tierras olvidadas vale pero una vez en las tierras olvidadas la podéis plantar donde queráis una vez plantada la regáis y luego sólo tenéis que esperaros a que la semilla crezca la semilla tarda tres horas en crecer así que tendréis que esperar y cuando haya crecido pues ya podéis cosecharla y os dará la patata verde y cuando tengáis la patata verde lo único que tenéis que hacer es ir otra vez a un puesto de fabricación y crear la poción verde como con las demás pociones lo mismo también necesitaréis un vial vacío para fabricar la poción así que si no tenéis el vial pues lo tendréis que fabricar y cuando lo tengáis pues ya podéis fabricar la poción verde y con esto ya tendréis todas las pociones pero tenéis que crear otra poción más la poción arco iris que se fabrica con todas las demás pociones juntas así que cuando tengáis por fin todas las pociones juntas lo que tendréis que hacer es fabricar esta poción arco iris y para qué sirve la poción arco iris para conseguir la recompensa final y cómo se consigue la recompensa final pues tendréis que meterlo meteros en el portal del castillo oscuro que hay junto a la plaza pero no en el castillo normal en el castillo oscuro y cuando lleguéis al castillo oscuro tendréis que continuar hacia la derecha y llegaréis a una habitación vale en esta habitación junto a la cama hay una estatua de un zorro pues lo que tenéis que hacer es interactuar con este zorro y os dará la opción de colocar la poción arco iris así que cuando coloquéis la poción arco iris en el zorro conseguiréis la recompensa de la mascota del zorro así que nada vamos fuera voy a equiparme la mascota y la vamos a ver por primera vez y aquí tenemos el zorro arco iris la verdad es que es precioso o sea es como muchísimo trabajo conseguir este zorro la verdad yo me esperaba conseguir una recompensa mayor si no lo voy a negar pero el zorro es precioso la verdad eso tampoco lo podemos negar y nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que si os ha sido útil agradecería que me dejarais un like y si has llegado hasta el final y te gusta este tipo de contenido y no estás suscrito a mi canal pues también te agradecería un montón que te suscribieras así que nada yo me despido por aquí y nos vemos en el próximo vídeo chao chau